Si estás pasando por algo que a lo mejor no es lo que tú estabas esperando, dale gracias a Dios. Porque eso está forjando quién vas a ser tú en el futuro. Si está pasando algo malo, yo creo que viene algo muy bueno para nosotros. Y cuando viene la desesperación, ¿qué viene? La frustración y con la frustración la sensación de impotencia y de no saber ni siquiera por dónde empezar. Cuando te venga el momento de prueba, ten la humildad en tu corazón de decir, gracias Señor por esto, gracias Señor por lo que me estás poniendo. Ahora nada más enséñame por dónde tengo que caminar. Pero no reniegues de lo que te está tocando vivir. Ya no te quejes de lo que te está pasando. Acuérdate, están puestos para ti, para hacerte fortalecer en tu carácter y tu persona. Si quieres cambiar tu resultado, va a tener que cambiar tu forma de pensar. Einstein manejaba una frase que es muy poderosa. Decía, un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se crió. Te está pasando lo que te está pasando. Eso es parte de lo que tienes que vivir. Y tienes que estar preparado para brincar todos esos retos que Dios te va a poner. Nuestra mente se ocupa muchas veces de cosas inútiles que tenemos que dejar atrás. Sé que muchos de ustedes al elegir estar aquí y venir a prepararte tuvieron muchas dificultades. No importan las dificultades, no importan las circunstancias, no importan tus situaciones. Tú simplemente tienes claridad por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Para que te mantengas fortaleciendo, creciendo, madurando. Que cada cosa que vas viviendo es para aumentar nuestro valor. Pero quiero que entiendas que todo lo que te toca vivir es lo que te tiene que tocar vivir. Para entonces abrir los ojos a otra cosa y que te haga moverte. Enseñate a vivir con tu alegría. Recupera esa sonrisa de cuando eras niño. Recupera ese sentimiento de entusiasmo. Recupera ese ser que eres tú. Es nuestra responsabilidad, el no quejarnos, el convertirnos en unos seres humanos mejores en la vida. Y no podemos ser perfectos, pero tenemos que ser congruentes. Celebrar, familia. Celebrar que estamos vivos. Celebrar que estamos aquí. Y sobre todo celebrar que tenemos una gran oportunidad. Pero nosotros por eso estamos aquí, porque nos corresponde. Si ya estás aquí, es por algo. Quiero hacerte la pregunta de, ¿cuándo es cuando dejamos de soñar? ¿Qué le pasó a nuestros sueños? Empieza a trabajar en el sueño. Todos los sueños se hacen realidad. Que lo que te mueve de donde estás es atreverte a soñar. Sueñen grande. Solo soñando cosas grandes podemos obtener cosas grandes en la vida. La visión es lo más importante. El sueño es lo más importante. El pedir es lo más importante, porque al que pide, no se le dará. Vale la pena pararse por sus sueños. Vale la pena romper esas cadenas imaginarias que tienes. El que tiene un sueño y todavía no lo ha logrado, tiene frustraciones. Claro, porque tiene un sueño. Y yo te quiero decir, miren muchachos, no importa cuánto tarden los sueños, Dios no olvida. Mientras no lo dudes, esos van a ser para ti. Si otros pueden tener lo que veo que tienen, yo también puedo. Tienes que trabajar en tu autoconfianza, en tu autoestima, en saber que te mereces, en que no es solamente para unas determinadas personas el éxito. No tengas miedo a soñar, entiende que si Dios te pone un sueño en tu corazón es porque se entiende que tenemos la capacidad para que eso se logre. Yo te quiero invitar a que vuelvas a soñar, atrévete a soñar otra vez. Si sueña en grande, no tengas miedo, no tengas miedo. Aquí el sistema te va a ayudar. La cosa es simplemente que hay que creerlo y hay que tener fe y hay que persistir en ello. Hoy puedes iniciar de nuevo con un compromiso renovado, con la experiencia positiva y avanzar. Nosotros, muchachos, tenemos que aprender a valorarnos. Tenemos que aprender a entender nosotros mismos que tenemos que aspirar por las cosas más elevadas de la vida. Pero no hay nada como ser dueño de tu propio destino, que día o noche nadie viene y te lo quita. Si tú supieras lo que es un día de ser libre, no volverías a voltear para atrás. Me siento en mi familia, porque la familia no solamente es la sangre, es la persona con quien tú compartes los mismos valores y son las personas con las que tú estás dispuesto a luchar por un sueño. ¿Algún de ustedes algún día soñó con darle un mejor estilo de vida a sus papás? Quiero darle el ejemplo a la próxima generación. El viejo mío se encargó de darme el ejemplo. Yo vi con mis ojos, yo viví el ejemplo que el viejo nos daba. Porque tú naciste para dejar un legado en esta vida. Y tú puedes conseguirlo, créeme. Pero lo más interesante fue lo que ellos me enseñaron, muchos valores, respeto. Yo soy huérfano. Yo no tengo aquel viejito con las cicatrices en la espalda. Tú tienes un papá que tú admiras, un papá que tú respetas, que se ganó el respeto de la familia. Una persona que para ti es tu héroe. Tú sabes, a mí me gustaba tener el viejo que yo tenía. Es duro venir de una madre que no te abraza. Es duro cuando vienes de una madre que no te supo dar besos. Desde tu mirada de niño sientes que tus papás te quedaron a deber un beso, una caricia, un abrazo, un te quiero, un tú puedes. Pero finalmente lo que nos toca arreglar ahora es nuestra parte. Gracias.